Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diana? Muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre los recuerdos de la niñez. Muy bien. ¿Cómo eras cuando tenías 10 años? Era un chico extrovertido, alegre, aventurero. De niño, ¿qué hacías para divertirte? Como no había muchos juegos electrónicos en esa época, lo que hacíamos era montar bicicleta, jugar bolas y jugar fútbol. ¿Te llevabas bien con los otros chicos? Sí, me llevaba bien con todos los chicos del barrio. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? Lo que más me gustaba era montar bicicleta. ¿Qué te fastidiaba? Me fastidiaba cuando no me dejaban salir a jugar. Muchas gracias, Pablo. De nada, Diana.